Ay, ok amigos, miren, ya estamos en el segundo, segundo video de la mina de Proxy, la mina 2 de Proxy por cierto Porque esta es otra y está, si, muy lejos de la pasada que subimos los videos Y además, está más profunda y además como que se ve más bonita que todas las madres que he encontrado, eh Pero bueno Ay, wey, me perdí, ¿por dónde sale? No te espanto, pero si no te espanto Como pinches, no me voy a espantar, a ver Ok, la neta es que me perdí, eh Ya me perdí, no sé ni dónde tienes que hablar Pero bueno, a ver Miren aquí más arena, no graba eso Igual y Yo no puse eso, eh Yo no puse eso, ese yo no lo puse Ya estaba ahí cuando yo llegué, eh Para que no me echen a mí la culpa Ay, wey Oh, miren, se me hace que para acá hay más, eh Sí, miren Ay, cabrón, qué descubrimiento Su pinche madre, wey Ay, cabrón, ya había venido por aquí Ay, wey, o sea que No manches Miren eso Mineral de hierro Parece que ahora sí se acaba Pero todos estos rieles Me los voy a llevar Me los voy a llevar Porque para algo me han de servir después Y si no Ya se acordaron de proxy, eh Pero aquí no No habíamos venido No había venido yo Ay, cabrón Todos lo ponen así como escondido No, qué pedo Se imaginan si encontramos No sé, así como Ay, cabrón Qué es esto Qué es esto, wey No man, miren Es la baticueva Miren Bueno, por los burgenanos Oh Ah, qué es y más Que aquí recupero Todo lo que se me quemó Mira Lápiz azul Piedra roja Esta pinche alaba Si no es que la voy a tapar Porque ya me hizo un chingo De travesuras La hija de la chingada Órale A la chingada Uy, este es oro No, es minera de hierro Qué no se quiere ir Ahí está No, que no te ibas Vamos a ver Qué más encontramos Ya está, amigos Ya está Energo Proxy Y la mina O cómo se va a llamar El capítulo Yo creo que Esta madre Es así como un juego De alto riesgo La neta Porque si te distraes Te caes en la lava Y te carga la chingada La neta Qué fue eso Entonces Yo creo que va a ser Ergo Proxy La minería extrema O minería de alto riesgo No sé Creo que acaba de haber Una puerta No manches Yo vengo de acá Y miren esto Aquí hay más Oye, aquí hay un río de lava Como si toda la que ya hemos visto No es suficiente Bueno Supongo que dicen Por ahí Nunca es demasiado La lava Murciélago Miren Aquí hay más Espérenme Para que no Luego no me digan Que no se ve el video Bueno Y aquí hay más No, no, no De aquí vengo Espérenme A ver Voy a minar estos así Para saber que por aquí vengo A ver si no se me olvida Ok, a ver Ok Para acá Esa no me tenía que haber venido Mineral Creo que acabo de ver oro Sí, acabo de ver oro Miren esto Ay, aquí hay más oro No sé ustedes amigos Pero se me hace que sí Como que Me salen unas minas Así como No mames Mira Aquí hay más mineral de hierro Y ahorita que me regresa Aquí hay oro Una vez me lo chuto Ay, aquí hay más Me dan ya poquito Pero pues me encuentro En varios lugares Eso es lo bueno Aquí hay más Aquí ya no A ver Mineral de hierro Carbón O es guía No sé cómo se llama Bien Es un chorro Miren Me cae que en estos momentos Cuando me encuentro Un chingo de De cosas así De una sola Me gustaría tener Equivalentos Chains Para Tener la materia oscura Según ya la instalé Y todo Pero como que no La versión no sirve O algo así Porque nomás me dan Unas cosas Me dan El El baúl de crafteo Del alquimista No sé cómo se llama Pero no me dan Las herramientas De materia oscura Además es que ya no están A lo mejor me descargué Uno pirata que muera No sé Voy a checarlo Y ya después Veamos Porque tengo varias cosas Por aquí Aquí están estos hoy Cristales Miren los bloques Las mochilas Aquí está el de Bill Cry Y ahí también tengo El otro de ¿Cómo se llama? El de Este güey Que se me olvidó ¿Cómo se llama? Ay güey Se me fue el nombre Pero según yo Instale Equivalentos Chains Miren aquí tengo La piedra filosofal Y así Pero no tengo No tengo Las herramientas De materia oscura Es lo raro La verdad Pero bueno Les digo Igual Algo hice mal Y la cajeté Y no me he dado cuenta Pero bueno A ver Vi oro por ahí Quiero picar oro Pico alrededor Porque luego Como que Hay alrededor Y no me quieren decir Yo creo que no Minerales Ay cabrón A ver Yo vine de aquí No quiero más Me lo he hecho todo Porque para hacer las máquinas Ah industrial craft Si ese es el otro Que les decía Ya me acordé Industrial craft Ya lo instalé Entonces ahorita Estoy viendo A ver que pedo Puedo hacer Con todo ese desmadre Este Por ahí me fusilé Unos motores Que hacían Para el bullcraft Que luego También les voy a subir A menos igual Y para todos Ahí no Les digo Me lo fusilé Ni siquiera A mi la neta Nunca se me hubiera ocurrido Hacer algo así Pero ya luego Vamos a ver Como los hacen Para que se queden Con la cara De que pedo Como me quedé yo No manches Creo que vi diamantes Creo que vi diamantes Ay puto No No manches En serio Es una esmeralda Oh Mi primera esmeralda Ay puto Y hay otra Ahí hay otra Como que es lo bueno De la grada No Jejeje Ay wey Se puso negro todo Encontré Dos esmeraldas Son las primeras Esmeraldas